El concurso gastronómico Descubre la Trufa alcanza en este 2024 su octava edición. En él participan 58 restaurantes de Zaragoza y de distintas localidades de su provincia. La difusión también es importante realizarla aquí, en el medio rural. Las cocinas de 58 establecimientos zaragozanos rinden estos días homenaje a este producto. Hablamos de la ruta gastronómica Descubre la Trufa, un delicioso certamen que comenzó el 26 de enero y concluye mañana domingo. Hoy en Temperos salimos de la capital para descubrir las propuestas elaboradas con este preciado ingrediente en el resto de la provincia. La primera parada nos lleva al restaurante El Patio, en la Almunia de Doña Godina. Allí nos recibe su propietario. Bueno, vamos a probar la tapa que hemos preparado para el certamen Descubre la Trufa. Va compuesta de una carrillera de cerdo con una reducción de vino tinto. Va montada sobre unas láminas de guantón que las hemos frito para que dé esa sensación de mil hojas. Y va decorada con un poquito de maonesa de trufa y la reducción de vino dulce que hemos preparado. Espero que os guste y maridada con un vino de calatallo como no puede ser de otra manera. La ruta nace hace ocho años para descubrir este maravilloso producto. ¿Crees que a día de hoy lo habéis acercado al público, habéis conseguido ese objetivo? Pues cada día, cada día más. Este año podemos decir que tenemos récord de participantes, 58 nada más ni nada menos. Y con propuestas muy variadas, muy innovadoras, en forma de tapa, de plato, de menú, incluso de postre. A menudo cuando nos acercamos a este certamen desde los medios, nos enfocamos, o el punto de vista es más desde Zaragoza capital. Pero también es cierto que hay muchas localidades en Zaragoza provincia que también están participando. Sí, 17 establecimientos, 17 motivos para recorrernos la provincia y hacer turismo gastronómico. Aragón es el mayor productor de trufa negra de la Tuber Melanosporum. Producimos en torno al 40 o el 60% de la producción mundial, depende del año, depende de la climatología. Son más de 10.000 hectáreas de cultivo de trufa y en el que participan más de 800 personas, truficultores, viveros, personas que se dedican a la transformación de la trufa negra en otros productos. Así que, bueno, podemos estar orgullosos porque somos un referente mundial de un producto muy valorado en la gastronomía internacional. Y también es importante, ¿no?, están las bases de este concurso, que para la elaboración de todas estas propuestas, los restaurantes usen esta trufa negra natural y no sucedáneos, por ejemplo. Sí, es importante trabajar y utilizar la trufa negra fresca. Es un producto de temporada. Además, aquí en Aragón, kilómetro cero. Y hay que diferenciarlo de lo que son productos trufados, aceites artificiales, que no llevan trufa y confunden al consumidor. Se recomienda preguntar por el origen de esa trufa y si es fresca. Pues a lo que hemos venido. Esta sí que es fresca, vamos a probarla. Esta es fresca, se nota. Tras degustar este aperitivo, volvemos a la carretera y ponemos rumbo a Calatayud. En esta ocasión visitamos un restaurante que hace gala de la cocina de toda la vida, Casa Escartín. Su propietario lleva más de 30 años entre fogones y ahora los comparte con su hijo Lorenzo. Él es quien emplata la propuesta con la que compiten. Un tatín de manzana y foa a la plancha, acompañado con un jugo elaborado con carcasas de pato. Todo ello, por supuesto, coronado con unas flamantes lascas de trufa negra. Una propuesta inspirada en un postre, pero que la habéis dado esa vuelta, la habéis llevado hacia lo salado. ¿Cómo se te ocurre esta idea? Pues se nos ocurre pensando. Pensando y a veces los cocineros siempre un poco aquí, un poco de allá, un poco allá. Pero bueno, la tarta taten es un postre que tenemos habitualmente y se me ocurre hacerlo salado. Utilizando el productor de aquí de Aragón, las manzanas de aquí, el foa de Teruel, la trufa por su trío Moncayo, utilizamos Teruel y el vino de aquí de Calatayud. Ya tenéis experiencia en Casa Escartín. ¿No es esta la primera vez que os presentáis a Descubre la trufa? No, hemos estado en todas. Yo creo que no nos hemos quedado en ninguna. Básicamente se presenta a mi chico. Yo le ayudo con ideas y luego lo terminamos. Pues estamos los dos en la cocina. Entonces, de las que nos hemos presentado, pues una vez quedó primero y otra vez quedó finalista. O sea, muy contentos. Calatayud cuenta no solo con un gran patrimonio cultural y arquitectónico, sino también gastronómico. Así que aprovechamos la ocasión para conocer a otro de los participantes. En el arco de San Miguel se encuentra el restaurante homónimo. Esta vez coincidimos con algunos comensales que están degustando el plato. El nombre lo dice todo. Carrillera ibérica a baja temperatura con lluvia de trufa negra. Pues no, la verdad es que solemos venir aquí habitualmente a comer y hemos visto la oportunidad de probar este plato. La carrillera guisada con trufa y la verdad es que se deshacía. Está muy bueno y si es con un buen vino de Calatayud ha sido una experiencia, la verdad que muy buena. Pues normalmente vengo a comer cocido los jueves al restaurante de San Miguel porque me encanta el cocido que hacen aquí. Y hoy he quedado con una amiga para probar la carrillera y está espectacular, sí, está recomendable totalmente. Pues la verdad es que está muy bien, se nota. Yo había probado la trufa con los huevos fritos, le cambia el sabor totalmente. Y con la carne, pues de verdad, a pesar de que no es mi carne preferida, pero con la trufa se nota un cambio de sabor muy recomendable. Como ya saben, del certamen Descubre la Trufa sale siempre un ganador por Zaragoza Capital y otro por la provincia. El próximo 19 de febrero conoceremos sus nombres, pero antes, por si todavía no lo han hecho, sepan que aún pueden disfrutar de estas delicias hasta mañana domingo.